Del 27 de septiembre al 10 de noviembre, solicita personalmente en cualquier oficina de correos el impreso para poder votar. Una vez rellenado y firmado, entrégalo en esa u otra oficina de correos. No olvides tu DNI. Del 31 de octubre al 13 de noviembre, recibirás en el domicilio indicado toda la documentación necesaria para votar. El certificado de inscripción en el censo, el sobre para enviar tu voto, papeletas de todos los partidos y el dos sobres de votación. Introduce una sola papeleta en el sobre de votación y este y el certificado en el sobre para enviar tu voto, en el que están impresos tu colegio, mesa y sección. Asegúrate de introducir por separado el sobre de votación y el certificado en el sobre para enviar tu voto. Tienes hasta el 16 de noviembre para enviar tu voto, certificándolo gratuitamente en cualquier oficina de correos.